Buenos días, buenos días. Bienvenidos al Emocional Diario de Cielos Abiertos. Voy un poco tarde, entonces. Entendré subir dos o tres hoy. Si no habéis visto los otros de esta serie, que es Vivir en la Gloria, ahora vamos por la parte 3, por favor, volve de atrás y echarle un vistazo. Vamos por Vivir en la Gloria, parte 3. Vivir en la Gloria, parte 3. El versículo de memoria es del libro de Job, 14.7, Job 14.7, que dice Porque hay esperanza de un árbol si es cortado de que vuelva a brotar y de que su rama tierna no cese. Job 14.4. La lectura de hoy, que se nos recomienda, es de Lucas 7.36-48. Lucas 7.36-48, que dice Uno de los fariseos le pidió que comiera con él y entró en casa del fariseo y se sentó a comer. Y aquí una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba sentado en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con un guento. Y se puso a sus pies detrás de él, llorando, y comenzó a lavarle los pies con lágrimas. Y se los enjugó con los cabellos de la cabeza y le besó los pies y se los untó con un guento. Al ver esto, el fariseo que la había convidado, habló en su interior, diciendo Este hombre, si fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Respondiendo a Jesús, le dijo Simón, tengo que decirte algo. Y él dijo Maestro, dilo. Había un acreedor que tenía dos deudores. El uno debía 500 peniques y el otro 50. Y como no tenían nada que pagar, les perdonó francamente a los dos. Dime pues, ¿cuál de ellos querrá más? Respondiendo Simón, dijo Supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo Has juzgado bien. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para ver mis pies, pero ella me lavó los pies con lágrimas y los enjugó y enjugó con los cabellos de su cabeza. No me diste ningún beso, pero esta mujer, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer ha ungido mis pies con un cuento. Por tanto, te digo que sus pecados son muchos y le han sido perdonados. Porque ha amado mucho, pero a quien se le perdona poco, ama poco. Y le dijo Tus pecados son perdonados. Vayamos al mensaje. Desde el momento de la creación hasta la fecha, el pecado o la desobediencia a Dios ha sido el mayor error que ha cometido el hombre. Dios frunce el ceño ante todos los pecados, no importa cómo decidamos clasificarlos. Ya es bastante malo cuando el pecado se comete de vez en cuando, incluso por ignorancia. Sin embargo, se vuelve aún peor cuando la pecaminosidad se convierte en un estilo de vida. La Biblia se refiere a tales personas como de cuellos duros, reprobados, pecadores, impenitentes, reincidentes, o hijos de la perdición. Vivir en pecado es tan abominable para Dios que conlleva la pena máxima. Porque Romanos 6.23 dice, dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. No hay nada glorioso en vivir en un estilo de vida pecaminosa. Los siguientes pasajes bíblicos hablan mucho sobre el odio de Dios hacia el pecado. Salmos 104.35 dice, que los pecadores sean consumidos de la tierra y que los impíos no sean más. Isaías 3.11 también dice, hay del impío le irá mal porque la recompensa de sus manos se le dará. Eclesiastes 8.13 también dice, porque no le irá bien al impío ni prolongará sus días que son como una sombra porque no teme delante de Dios. Por último, Oseas 4.7 también dice, cómo se engrandecieron así pecaron contra mí por eso cambiaré su gloria por la vergüenza. El punto de vista de Dios sobre el pecado y su juicio contra los pecadores se revela claramente en los pasajes bíblicos anteriores. Por lo tanto, la separación de Dios que es la muerte espiritual, la terminación de la vida que es la muerte física y la condena a la eternidad del infierno que es la segunda muerte y otras cosas terribles esperan a todos los que viven en el pecado en este mundo. Por lo tanto, te pido a que vengas a Jesús hoy y te conviertas para que puedas recibir ayuda para dejar de vivir un estilo de vida pecaminosa. En la lectura bíblica de hoy, la mujer parecía saber que venir a Jesús transformaría su vida positivamente. Fue inquebrantable en su búsqueda del Salvador y a cambio de sus semillas de amor cosechó misericordia y perdón. Quien venga a Jesús no quedará defraudado. Ven a Jesús hoy mismo. ¿Qué mensaje tan poderoso? Creo que habéis escuchado suficientes pasajes de la Biblia de qué ocurrirá a los pecadores. Dios es un Dios justo. Para que sea justo, tiene que haber una recompensa por tus pecados. No hay otra. Dios es amor. Cierto es. Pero para que puedas ser amor, debes ser justo. Si no, ¿qué tipo de amor es? Entonces, si ves que aún luchas con el pecado, es normal que luches con el pecado porque no has dado tu vida a Dios aún. No estás siguiendo a Dios. Debes arrepentirte de tus pecados, darle tu vida a Jesús, nacer de nuevo, romper ese enlace con el pecado, bautizarte. Ahí erradica la importancia del bautizo. Desbautizarte. Así rompes ese lazo del pecado. Porque si no, eres como una persona que camina en un círculo, atado con una cuerda a un palo. Sí, puedes alejarte o acercarte al palo, pero muy lejos del palo no puedes. Necesitas nacer de nuevo para cortar esa cuerda. Es importante probar a Dios. Pruébalo. Si no has dado tu vida a Jesús, pruébalo. Verás ese cambio en tu vida. Empezarás a oír la voz de Dios, empezarás a notar, escúchame, esperas a notar, espera, este Dios es quien dice que es, claro, pero si no lo pruebas y dejas que el orgullo te ciegue, ¿de qué te habrá servido? La Biblia dice ¿de qué le vale la pena a un hombre ganar al mundo y perder su alma? Pues es el hombre más rico del mundo. Si mueres en pecado, vas al infierno, no hay más. No vale la pena. Prueba a este Dios. Es el único Dios. Dale tu vida a Jesús, arrepiente de tus pecados y empezarás a caminar en la gloria de Dios. Por último, tenemos un punto de oración que dice, Padre, por favor, libérame totalmente del pecado por tu gracia y la misericordia en nombre de Jesús. Padre, libérame del pecado por tu gracia y misericordia en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga la lectura y la escucha de su palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén.